García, soy actualmente médico cirujano. Como Susan ya me ha presentado, yo también he estado parte de, cuando era estudiante también he estado dentro del comité CPC-Score y bueno, ahora también vengo apoyando como ya he egresado. El día de hoy vengo a presentarles un poco acerca de cómo es el manejo de las variables. Quiero empezar un poco comentándoles de las variables en general. Depende mucho de cómo tú quieres plantear tu estudio. Digamos que en nuestras etapas iniciales muchas veces iniciamos haciendo estudios del tipo descriptivo, es decir, que solamente van a relatar algún evento o alguna característica de alguna población en especial. Por ejemplo, en este caso, en este caso tenemos acá un estudio, también hecho por estudiantes de la facultad, que lo que buscaron es saber cuál es la percepción de los internos acerca de cómo se está llevando el internado durante este año, ¿no? Sabemos que este año las ponencias están siendo totalmente virtuales y que, bueno, el internado es netamente práctico y pues eso está afectando mucho a ellos. Entonces, ellos tienen una variable de interés que se llama percepción, ¿no? Entonces su estudio podría ser simplemente preguntar a todos los internos, ¿qué te parece el internado, ¿no? Bien o mal, ¿no? Digamos, sería una forma. Y podrían quedarse ahí, solamente describir ese evento y sacar un resultado y decir, bueno, a la mayoría le pareció bien o a la mayoría le pareció mal. No. Pero tal vez eso sea muy importante saber cuáles son las características de la población que se ha estudiado, ya que va a ser distinto si tú le preguntas cuál fue la percepción de una persona que, por ejemplo, está llevando con un internado remunerado, es decir, que a pesar de que está llevando sus clases, aún le siguen pagando o que de repente dentro de su familia tiene una persona con riesgo COVID y para él es súper importante quedarse en casa en estos tiempos y le parece bien que las cosas estén dando de ese modo. En fin, lo que quiero llegar es que no solamente nos vamos a quedar nunca con una sola variable, salvo tal vez en una carta al edidor, pero normalmente cuando trabajemos con artículos originales vamos a tener más de una variable. En este caso, por ejemplo, tenemos un listado de variables aquí que vendrían a ser en el caso de los estudios del tipo descriptivo. Más o menos es lo que quería decir aquí, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen la parte de percepción y tal vez encontraron que la mayoría tiene una mala percepción en relación a los que sí tienen una buena percepción. Pero en este caso, tal vez podría ser que de los que tuvieron buena percepción, un grupo tenga un favoritismo mayor a este desenlace que otro, ¿no? Que también es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando se trate de un estudio analítico, por ejemplo, cuando ya no solamente se busca describir el comportamiento de un evento o las características de una población, si no se quiere ir más allá de eso, sino saber si es que tienen, si es que estos factores que hemos considerado en el ejemplo previo, además de ser importantes a la hora de describir, también influencian directamente en una relación. Por ejemplo, veamos este estudio. Este estudio se hizo en la Universidad Cayetano, que lo que, bueno, el título dice, ¿no? Entonces, ellos tienen dos variables. Una variable que es mortalidad y una variable que es COVID. Entonces, ellos dicen, bueno, queremos ver cuántas de las personas COVID tienen un desenlace fatal y podrían tener solamente esas dos variables. Pero al tener solo esas dos variables, probablemente su estudio quedaría incompleto y quedaría sesgado, de hecho. ¿Por qué? Porque tal vez haya algunas variables que estén interviniendo en esta relación, ¿no? Y, por ejemplo, en este estudio, ¿qué encontraron? Justamente encontraron esto, ¿no? Si bien uno puede decir, bueno, la mortalidad en tal paciencia fue de tanto, tal vez esa mortalidad esté ligado a un factor más que está influenciando en eso, ¿no? Es decir, que algunos sufran más el desenlace que otros. Es decir, que algunos pacientes con COVID se mueran más que otros. En este caso, ellos hicieron un análisis de supervivencia en base a la saturación de oxígeno al ingreso hospitalario. Es decir, cuando llegaban los pacientes al hospital, les medían la saturación, es decir, saber cuánto oxígeno tienen en sangre al momento. ¿Y qué es lo que vieron? Miren, aquellos que tuvieron las saturaciones más altas tenían supervivencias mucho más altas que aquellos que tuvieron, que llegaban al hospital con saturaciones menores, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que tanto sea un trabajo analítico o sea descriptivo, tomemos en cuenta todos los factores, todas las variables que van a influenciar o van a ayudarme a interpretar de mejor forma mis resultados. Entonces, justamente, vengo a hablarles de eso, de la variable, que es una característica de una persona, un lugar o cosa, y que se llama variable justamente porque toma distintos valores. Entonces, el tema de hoy día, o la parte del protocolo en el que vamos a hablar hoy día, es de la de operacionalización de variables. Una vez que tú tienes tu listado de variables como aparece aquí, luego te van a pedir que caracterices a cada una de las variables, ¿no? y va a pasar algo como esto, ¿no? Que cada uno va a tener sus propias características. Eso es lo que vamos a tocar. Más o menos ya hemos hablado, pues, de que va a haber más de una variable, pero vamos a ver que no todas las variables van a cumplir la misma función. Entonces, vamos a tocar el primer punto que es la función de la variable. Esto es un punto fundamental de definir desde el inicio, ¿no? Es en lo que se va a basar tu trabajo. Se tiene que definir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Para entenderlo más fácil, vamos a ver el ejemplo mejor. Miren, este estudio se llama mortalidad atribuida a diabetes en Perú, ¿no? En los hospitales de Perú. Entonces, ¿cuál era el desenlace, la variable dependiente? En este caso, mortalidad. Y tenían su variable independiente que era diabetes, ¿no? Entonces, en la mortalidad, perdón, la variable dependiente va a ser la variable que, a la cual está enfocado el estudio, a la cual el estudio gira en torno de, y que esta va a tener que ser relacionada con múltiples otras variables, que se llaman variables independientes. Como en este caso, por ejemplo, no solamente nos interesa saber cuánta gente se muere por diabetes, sino nos interesa saber, por ejemplo, a qué edades son las mortalidades más frecuentes. Porque lo mejor podemos decir que la mortalidad en diabetes en el Perú es de, o es que este estudio sacó que, este estudio sacó que, digamos, que era de 80%, pero cuando evaluamos la edad, cuando vemos la edad de la que se estudió, la mayoría, pues, era mayor de 65% y probablemente murieron por otras causas muy relacionadas a la edad, ¿no? Infartos, acebisquénicos, caídas, etcétera, ¿no? O si tuvieron alguna comorbilidad, o qué tanta educación tenían como para poder haber tomado medidas respecto a su enfermedad. Entonces, eso es la función de la variable, ¿no? Si es que es la variable dependiente o la independiente. Y eso es lo primero que se tiene que establecer cuando uno está proyectando su trabajo. Cuando ustedes ya lean artículos, van a ver que no solamente a la variable dependiente se le conoce como variable dependiente. De hecho, es el nombre que menos se usa. Es más frecuente que le llaman variable resultado, variable desenlace, o en inglés, cuando estudien, cuando estén viendo los artículos en inglés, van a encontrar que la llaman como primary outcome o primary endpoint. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, todos los estudios de vacuna que está saliendo ahorita, si ustedes la vacuna COVID leen los protocolos, van a ver que todos, ninguno dice variable dependiente o su traducción literaria al inglés. Si no dicen primary outcome, y tienen a veces más de uno, ¿no? A veces se puede tener no solamente uno, sino podría tenerse hasta tres, hasta dos. Lo ideal es que no sean, pues, más de tres. Va a depender de lo que se quiera estudiar. Bueno, entonces, ya hemos visto lo que es la función de la variable, es decir, aquí vamos a hablar si es que nuestra variable que hemos escogido es dependiente o independiente. Y luego, nos toca caracterizar la naturaleza de la variable. Es decir, no todas las variables van a ser iguales, no es lo mismo. Este, va a depender de cómo estén medidas. Tenemos tres grupos. Seguramente que muchos de ustedes hayan escuchado esta clase ya antes, y les han dicho que hay dos grupos, que es la categórica y la numérica, o cualitativa y cuantitativa. Y, bueno, nunca escucharon de que hay un grupo más que se llama tiempo para evento. Porque normalmente este tiempo para evento, bueno, no se conoce mucho, o no se toca mucho, y además es un poco actual esta definición de que este es un nuevo grupo, ya que no hace mucho se supo de que no cumplía las mismas características para poder ser establecido en los dos grupos anteriores. Pero, bueno, antes de eso voy a comentarles de qué consiste cada grupo, ¿no? Más o menos, creo que esta parte no es difícil. El primer grupo es de las variables categóricas, o también llamadas cualitativas, porque lo que hacen es describir una cualidad, es decir, una característica, como, por ejemplo, tener o no una enfermedad, tener o no COVID, o estar hospitalizado, o recibir un tratamiento ambulatorio. Por otro lado, tenemos las variables numéricas o cuantitativas, como la edad, la temperatura, todo lo que sean números, ¿no? Estos van a ser letras. Y el último grupo es el tiempo para evento, que quiere decir justamente lo que dice su nombre, el tiempo hasta que algo suceda. Por ejemplo, si tú quieres saber si es que este fármaco que se llama RENDECIVIR ayuda a que los pacientes que están hospitalizados salgan antes de tiempo de lo que saldrían si no hubiesen recibido el RENDECIVIR. Entonces, lo que hacen es justamente medir una variable de tiempo de permanencia hospitalaria, de estancia hospitalaria, o un estudio del tipo experimental que pueda medir al virus en los humanos y saber cuánto tiempo dura el virus en los humanos o en los objetos y medir cuánto tiempo demora en desaparecer de estos, ¿no? Ahora, dentro de la naturaleza de las dos primeras, hay subcategorías dependiendo de la clasificación que tengan. Por ejemplo, las categóricas que ya hemos dicho que son esas que se tienen opciones, por ejemplo, pueden ser, pueden tomar dos valores o más de dos valores. Por ejemplo, el sexo solo puede tomar o femenino o masculino. Tener COVID solamente puede decir o tienes o no tienes, porque no hay nadie como que medio tenga y medio no tenga COVID, ¿no? Igual con las politómicas, son variables que pueden tomar más de dos valores. Por ejemplo, el grado de instrucción. Existe el grado de instrucción, no tener ningún grado de instrucción, tener primaria incompleta, completa, secundaria y así, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, tener comorbilidades. A veces las personas no solamente tienen una sola enfermedad aparte, una sola enfermedad como hipertensión, sino son hipertensos diabéticos, tienen Alzheimer, antecedentes de infartos. Entonces, toman más de una variable. Esto es con respecto a las categorías. Y luego tenemos a las numéricas. Dentro de las numéricas hay dos grupos, la continua y las discretas. Las continuas son aquellos que van a permitir que hayan valores entre un valor y otro. Por ejemplo, esto es más fácil entenderlo con los ejemplos. La edad, una persona, o la altura creo que es más fácil. Una persona puede medir tanto con un metro cincuenta o puede medir dos metros, pero también, es decir, tranquilamente alguien podría medir 1.76 o alguien podría medir algo 1.85. Es decir, no hay números enteros completos. No es que hay una persona que tiene un valor de una altura de un metro y luego el siguiente valor es dos metros, ¿no? Si no, hay un mundo de alturas entre una y otra. Igual pasa con la edad. Y acá hay un poco de confusión porque, bueno, primero voy a explicarle a los otros antes de explicarle esta confusión cualidad. La discreta es justamente lo contrario a la continua, ¿no? No aceptan valores medios. Por ejemplo, una variable que se llama cantidad de caídas. Es decir, la persona se puede caer una vez, dos veces, tres veces, pero no hay una persona que se caiga dos veces y media, ¿no? Eso no tendría sentido. Es por eso que es importante saber si es que es continua o si es discreta o el número de gestaciones que ha tenido, ¿no? Lo mismo aplica, o sea, uno no podría tener una media gestación, ¿no? Entonces, a veces un poco se confunde en esto, por ejemplo, con la edad. Entonces, dices, Franco, yo le pongo a mi operacionalización, la edad le puse discreta, porque yo no voy a medir si una persona tiene un año y un día o un año y cinco meses, y no solamente le dice a saber si tiene un año, dos años, diez años, veinte o cuarenta años. Y en realidad no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con los valores que puede asumir. Es decir, cuando tú saques el promedio de la edad de tu población que has estudiado, no te va a salir un número exacto necesariamente. O sea, no te va a salir que tu media poblacional en edad era de veinte años exactamente. Probablemente te va a salir un veinte punto sesenta y cinco o cuarenta punto cinco o así. Cualquier decimal. Y eso es completamente interpretable. Que no sería nada interpretable en el caso que sea una discreta, ¿no? Como ya he dicho, o sea, no tiene nada de lógico que una persona se caiga dos punto cinco veces, ¿no? No tiene sentido. Es por eso que es importante diferenciar de qué estamos hablando. Y ahora, ustedes dirán, pero, ¿y esto, o sea, en realidad sirve para algo o solamente es para llenar el protocolo, no? Vamos a ver que esto tiene que ver... Ah, no, aún falta hablar de la escala de medición. Lo último, con respecto a lo que es el tema de las variables propiamente, de este rubro, es la escala de medición. La escala de medición es algo que se inventó para poder saber qué tanto información da una variable o no la da. Por ejemplo, tenemos la escala de medición de tipo nominal. Es decir, cuando tú simplemente dices, por ejemplo, el lugar donde una persona reside. Lima, Amazonas, Ancash, Cusco, son simplemente nombres, no hay ningún tipo de relación. Es decir, tú no puedes decir, Cusco es mayor que Amazonas, por tanto, no tiene sentido, ¿no? Son simplemente lugares de evidencia. Entonces, cuando una variable es nominal, es lo único que podemos decir, que una variable es igual o es diferente a otra. Es decir, tantos fueron de Lima y tantos fueron de Ayacucho, entonces son diferentes, ¿no? Ahora, existe otra escala de medición que ya es superior, da un poco más de información, que es la escala ordinal. Es, por ejemplo, cuando tenemos el grado de instrucción. Cuando ya tenemos el grado de instrucción, por ejemplo, tú puedes decir, una persona tiene una educación superior universitaria, o una persona tiene solo primaria incompleta, y tú podrías decir que esa persona que tiene sus estudios universitarios tiene mayor conocimiento que la persona que solamente tiene primaria incompleta, ¿no? Entonces, cuando tienes una variable que tiene una escala de medición ordinal, tú puedes cuantificar si es que es mayor o mayor algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grado de instrucción, es el conocimiento de la persona, la instrucción, la preparación que ha tenido. Luego tenemos otra, que ya aporta un poco más aún que lo que aportaría la información que aportaría la escala ordinal, que se llama la escala de intervalo. Esta escala de intervalo tiene que ver con el cero absoluto, ¿no? Es decir, la escala de intervalo es para las variables en las cuales el cero no es el fin. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, la temperatura es el ejemplo más clásico, ¿no? Si tú tienes una temperatura de cero grados, no quiere decir que la temperatura no existe. Es una temperatura que está justo a un nivel tan bajo que se llama cero grados y existe menos un grado, menos 20 grados y todo eso, ¿no? Entonces, tú cuando comparas temperaturas, podrías decir, por ejemplo, Lima, que tiene una temperatura de 18 grados, tiene mayor temperatura que Cusco, que ahorita está en 10 grados, digamos, por 8 grados. O podrías decir que Lima, que tiene 18 grados, tiene 10 grados de temperatura menos que el Caribe, que está en 30 grados, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos el último, la última escala, que es la escala de razón, que es la escala que más información aporta, ¿no? Que es una escala en la cual el cero absoluto sí existe. Es decir, por ejemplo, la edad. Si una persona tiene cero años, en realidad eso es la desaparición de la edad del tiempo, ¿no? O sea, no hay una persona que tenga menos un año o menos dos años, ¿no? El cero es un número que significa de que ya no hay nada, ¿no? Y en este tipo de variables, nosotros además de decir que una persona es diferente a otra, que tiene mayor edad o menor edad, también podemos decir cuánto mayor edad tiene que otra. Es decir, probablemente yo sea mayor que ustedes por dos años, tres años, pero además podemos decir que yo tengo el doble de edad que una persona que ahorita está cursando la secundaria, por ejemplo, ¿no? O que yo tengo la mitad de edad que mi padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escala de medición tiene que ver con cuánto de información aporta cada una de las variables. Y bueno, todo esto como les venía diciendo, ¿de qué sirve que yo las ponga? O sea, ¿cuál es el fin de hacer la personalización de variables finalmente? Pues, ahora voy a mostrarles, este... Ay, siempre me olvidé de esto, ya. Entonces, a veces pasa que uno quiere cambiar una variable que es de origen numérica a una variable de origen categórica. Por ejemplo, tú tienes la variable edad. Tú me diste la edad de cada uno de tus participantes, pero a final de cuentas, tú no quieres analizarla como la edad en total. Si no te interesa analizarlo por rangos. De cero, bueno, normalmente no es pieza de cero, ¿no? Digamos de menos de 18 años, de 18 a 35, y de 35 a 60, y mayores de 60 años, ¿no? Eso es categorizar la edad. Entonces, ya la edad no se vuelve una variable numérica, sino que es una variable categórica que tiene cuatro categorías porque le has dado cuatro intervalos. ¿Cuál es el problema? Que al tú cambiarle la escala de medición de la edad de una de razón y volverla a una nominal o ordinal, en este caso sería ordinal, estás perdiendo la información, estás perdiendo la capacidad que tiene esa variable de darte información. Entonces, muchas veces eso tenemos que nosotros ofesar a la hora que operacionalizamos nuestras variables. Si es verdad, si es mejor dejar la variable tal como está, como numérica, o recategorizarla en unas tres o cuatro categorías para que el análisis sea mucho más fácil, que es normalmente lo que se hace, porque hacer un análisis con una variable numérica y mezclarla con variables categóricas es más difícil. Entonces, ahora sí lo que quería comentarles, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué existe lo que se conoce la distribución de la variable? Que esta diapositiva la tomé de la clase del maestro Antonio Quispe, en la cual, bueno, no es para entrar en detalle, pero es para explicarles, mostrarles que no todas las variables tienen la misma distribución. Miren, las variables del tipo continua, es decir, que aceptan valores intermedios, como la edad, tienen este tipo de distribución. Mientras que las discretas, como el número de caídas, tienen una distribución distinta, o las de conteo, como el número de marazos, también tienen otra. El tiempo de evento, las dicotómicas, las politómicas, sean no ordinales o ordinales, tienen distintas distribuciones. Y eso tal vez ahorita ustedes no lo comprendan mucho, pero tiene que ver con qué análisis vas a usar. Entonces, es por eso que es importante resaltar en qué estás, porque cuando la persona que va a realizar el análisis de tu trabajo, o en un futuro, cuando ustedes mismos tengan las capacidades para poder realizarla, van a tener que tomar en cuenta esto para poder decidir qué tipo de análisis va a ser el mejor para su trabajo, ¿no? Y bueno, acá yo dejé tres espacios en blanco, porque lo que va a ir acá va a depender de qué cosas se esté estudiando. A veces, en la mayoría de casos, simplemente tenemos un valor final. Por ejemplo, tenemos la variable sexo, que es del tipo cualitativa, y está dicotomizada en femenino y masculino, y ahí acaba, ¿no?, el valor final. Y ahí se acaba la tabla de, bueno, acerca de la variable, ¿no? Entonces, algo que es muy importante y que muchas veces no la tomamos en cuenta porque normalmente no nos lo dicen, es que nosotros tenemos que asignarles un valor, ¿no? Cero y uno, cero y uno, y a veces lo hacemos al azar. Es decir, si yo quiero, le pongo uno a femenino y cero a masculino, o por último le pongo dos y tres, porque se me ocurrió. Pero en realidad todo eso tiene sentido. Todo empezó, todo eso va a tener que ver con el momento del análisis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresemos los datos finales de tu base de datos al análisis, va a tener que ser categorizada en estos números, porque si no, no puede ser analizable. Y algo que es súper importante es el orden. Es decir, no le podemos poner cero a cualquiera que se nos ocurra y uno a cualquiera que nos ocurra. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa acá. Este es un estudio que se llama factores asociados a los pacientes que fueron operados de cadera, ¿no? Y que son viejitos, ¿no? Mayores de 65 años. Entonces, mira qué pasó acá. Le pusieron, a femenino le pusieron cero y a masculino le pusieron uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú haces esto? Cuando la persona que haga el análisis use este cero y uno para específicamente este orden que tú has establecido, el cero siempre va a ser el valor de referencia. Es decir, femenino no tiene ningún valor. Acá dice uno, pero eso es lo mismo que decir referencia, porque un OR de uno no significa nada, ¿no? Otras revistas ponen acá ref en lugar de uno, ¿no? Entonces, ¿quién sí tiene el valor masculino? Porque a masculino le pusiste uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que tomando de referencia al valor, a la variable, al sexo femenino, hay un OR de dos para el sexo masculino. Es decir, que tomando en cuenta el sexo femenino, los varones tienen el doble de riesgo de sufrir mal evolución luego de ser operados de la cadera. Entonces, ya vieron que esto es importante, esto del cero y uno, porque de acuerdo a eso, es que va a ser interpretable este momento que es el análisis variado y multivariado. Entonces, en realidad no es que luego de que tú asignaste al azar esto, luego no se puede cambiar. Sí se puede cambiar, pero si es que desde un momento tú le asignas el valor cero a quien menos crees que va a tener el desenlace, para poder compararlo con el que sí va a tener el desenlace, como por ejemplo acá, miren, ¿quiénes creen que va a tener más desenlace? ¿Alguien que tiene menor o alguien que tiene mayor de 75 años? Probablemente, mientras más viejito sea, más probable de que tenga mala evolución. Entonces, si yo le pongo el cero a menor de 75 años, entonces el valor que yo estoy buscando me va a salir justo para lo que yo quiero interpretar, que es para los mayores de 75. Entonces es importante esto del cero y el uno también. Pero bueno, ahora volviendo, si recuerdan, les había dicho que hay tres cosas, ¿no? Y eso es porque a veces simplemente podemos tener una medición directa de las cosas y ponerle un valor final. Pero van a ver que hay situaciones en las cuales no se puede simplemente dar un valor final directo. Se va a tener que ver con la medición de la variable. En la mayoría de las veces sí vamos a tener una medición directa y es por eso que simplemente ponemos la columna de valor final y ya está. Pero a veces hay que hacer una medición indirecta de las cosas. Y ahí hay que agregar más columnas, una que se llama dimensión y otra que se llama indicadores. Y esto va a depender de cuántas dimensiones tenga la variable que tú quieres medir. Si tú quieres medir una variable que se llama resistencia microbiana, entonces necesitas una dimensión que sea el cultivo de, una dimensión que sea, por ejemplo, el cultivo de las bacterias, ¿no? Perdón, si tú quieres medir la resistencia bacteriana, lo que quieres, tu dimensión va a ser justamente eso, ¿no? La resistencia bacteriana. Y tu indicador va a ser el cultivo de las bacterias. Entonces, eso es cuando tienes una sola dimensión. Entonces, cuando tienes una sola dimensión y es indirecta o es directa, normalmente no le ponemos esto porque al final vas a tener una sola variable que tiene esto y lo demás va a estar vacío. Entonces, normalmente esto lo veamos y lo ponemos dentro de alguna otra columna, pero donde sí vale la pena poner las dos columnas enteras, agregar a tu organización una columna que se llame dimensiones y otra que se llame indicadores, es cuando tu variable sí requiere una medición indirecta multidimensional. Por ejemplo, en este caso, en este caso, tú tienes, tú quieres saber cómo es la calidad de vida de los pacientes que han salido de UCI después de haber tenido coronavirus. Entonces, tú estás hablando de calidad de vida, pero calidad de vida es algo bien subjetivo, es algo que puede abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso tú no lo puedes decidir con un solo valor final. Tienes que abarcar varias cosas. Por ejemplo, el bienestar físico, el bienestar emocional, interpersonal, social y todo lo que implica. Y cada uno de estos tienen que tener un indicador que pueda medir esto. Por ejemplo, el bienestar físico, cómo está su salud actualmente, qué tanta actividad diaria hace, si está recibiendo atención sanitaria continua, si puede recrearse, ¿no? Etcétera. Entonces, solo en esos casos vamos a requerir agregar estas dos columnas más. Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Tenemos la variable accesibilidad a servicios de la salud y tenemos la dimensión de accesibilidad geográfica, accesibilidad económica y cultural y luego tienen un indicador para cada uno de ellos, ¿no? Bueno, y por último, las dos últimas columnas son la definición conceptual y operacional. ¿Qué es esto? La definición conceptual es literalmente qué dice la RAE o qué dice alguna asociación específica de qué significa la palabra, qué significa el nombre de la variable que tú estás estudiando. En cambio, la definición operacional no tiene mucho que ver con la definición per se, sino tiene que ver con cómo tú vas a medir algo, cómo tú estás definiendo algo de acuerdo a cómo lo estás midiendo. Entonces, más fácil es entenderlo como un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a una enfermedad que se llama neurocistisercosis. Conceptualmente, sabemos que la neurocistisercosis es una infestación larvaria por un elminto en el sistema nervioso central. Entonces, si es que es una infestación larvaria en el sistema nervioso central, ¿tendríamos que nosotros trepanar a cada uno de nuestros participantes para poder hallar las larvas y visualizarlas, comprobar de que tienen cistercosis? Probablemente no. Lo que vamos a hacer es establecer nuestra definición operacional para que esta variable sea medible. Por ejemplo, este es un acorte retrospectiva que se hizo en España acerca de neurocistisercosis. Entonces, ellos, ¿cómo hicieron para medir la variable neurocistisercosis? Pues hicieron una revisión retrospectiva de historias clínicas y lo que buscaron en eso fue el diagnóstico primario-secundario de neurocistisercosis cerebral. Entonces, en su operacionalización de variables, en la parte conceptual hubieran puesto esto, y en la parte operacional hubieran puesto, pues, la neurocistisercosis será definida de acuerdo al antecedente registrado en la historia médica, ¿no? Que, si se dan cuenta, no es una definición, simplemente es la forma de cómo tú vas a medirlo. Y a veces hasta simplemente podrías obviar la definición conceptual y solo ponerla operacional, que sería algo más práctico, pero tal vez incompleto. Y, bueno, lo último que quería comentarles es que, si bien yo les he comentado al último, que es la definición conceptual y operacional, en realidad normalmente la ponemos adelante. Solamente que se los he explicado de esta forma para que pueda darle un poco de fluidez a la presentación. Creo que eso es todo de mi parte y no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. No se escucha bien. Ya, ahora se escucha. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ya, lo escuché un poco entrecortado, no sé si fue lo mismo para los demás chicos. ¿Puedes volver a repetir su última pregunta, por favor? ¿La parte de definiciones operacionales y conceptuales? Sí, y solo el último que me metí. Ya, está bien. Ya, bueno, lo que había hablado acá es que la definición conceptual es una definición únicamente teórica. Es este... Si es que estás usando alguna palabra como aceptabilidad, percepción, conocimientos, podrías incluso sacar la definición de la RAE y pegarla ahí, tal cual. Pero la que nos interesa es la definición operacional, que es cómo va a ser medida esa aceptabilidad, esa percepción, ese grado de conocimientos, ¿no? Y acá daba un ejemplo de la Neurosis de Cercosis. Que la Neurosis de Cercosis es una infestación larvaria, que es en el sistema nervioso central. Entonces, uno, si solo tuviéramos esta conceptualización, pensaríamos de que necesitaríamos hacer repanaciones para poder visualizar la larva. Pero, en realidad, eso no tendría nada de sentido. Y lo que se tendría que hacer es una definición operacional, es decir, establecer cómo se va a medir la variable en el estudio. Por ejemplo, en este caso, había presentado una corta retrospectiva acerca de la Neurosis de Cercosis en España, que la forma de medir el tener o no Neurosis de Cercosis, para ellos fue hacer una revisión de historias clínicas y buscar el diagnóstico de Neurosis de Cercosis en ellos, pues, ¿no? Entonces, en su operacionalización, en definición conceptual, hubieran puesto esto tal cual está. Y en la definición operacional, podrían haber puesto que se tomó como caso de Neurosis de Cercosis a toda persona que tenga en su historial médico el diagnóstico de Neurosis de Cercosis, ¿no? Y, bueno, lo que les contaba acá es que normalmente las definiciones van justo después de las variables. antes de la función, naturaleza, escala, dimensión, etcétera. Solamente que yo les expliqué el último para que todo esto pueda tener fluidez. Y, bueno, eso era. Listo, gracias. Listo, gracias. A ver, ahora que les pido las preguntas, pueden escribirlo en el chat o usar el micrófono. Gracias. 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 Gracias.